Esta noche ha llovido Mañana hay barro Pobre carreterito Se habrá mojado Quítate niña de los cartones Que no te vean llorar los hombres Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Es ya muy tarde Ya mi amor se ha dormido Por esperarme Y en la niña duerme Te creyendo Que entre tus manos están mis sueños Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Tarde mañana Sala el sol rote en flores Suele en campana Quítate niña de los cartones Quítate niña de los cartones Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Tarde mañana Tarde mañana Tarde mañana Tarde mañana Tarde mañana Tarde mañana